Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Y ellos a partir del día 11 estarían entregando a través de sus plataformas digitales a los trabajadores. Están ustedes hoy, los periodistas, los dirigentes de Suntra, están los trabajadores, los trabajadores administrativos de las empresas, los trabajadores administrativos de Suntra. Es decir, que esto es realmente una operación grande y compleja que vamos a llevar adelante. El otro acuerdo al que se llegó ayer tiene que ver con relación a adelanto de vacaciones de los trabajadores. Nosotros allí habíamos propuesto inicialmente que los empresarios hicieran adelanto de prestaciones laborales por el orden de 250 dólares como mínimo por quincena. Ellos rechazan eso y lo que plantearon ayer y prácticamente es lo que se logra plasmar en el acuerdo es que ellos van a hacer adelanto de vacaciones del periodo comprendido entre el 1 de enero al 25 de marzo. Allí se van a calcular ese periodo. Que los trabajadores tienen elaborado y para que calculado una vez la empresa que tiene posibilidad de hacer un pago el día 15 de mayo total y la que tiene problemas de carácter financiero puede dividir ese pago en dos. Una parte, la mitad el 15 y la otra mitad el 30. Como estoy planteando, estos son vacaciones ya trabajadas de los trabajadores, es decir, ha sido acumulado de su esfuerzo y es lo que va a llegar a partir del 15 de mayo. En una única partida las empresas que tienen liquidez y en dos partidas las empresas que planteen no pueden hacerlo en una sola. Y finalmente hemos hablado con las autoridades y hemos planteado una vez más, como el país lo sabe, la necesidad de la entrega del llamado bono solidario a más tardar el 30 de mayo. Aquí no hay una fecha cierta porque las autoridades no nos dieron una fecha cierta. Todo el país sabe que eso lo maneja el gobierno central a través de las entidades que ha destinado para ello y todo el país sabe que no se ha sido realmente eficiente en esa situación. Por lo que nuestra exigencia plasmada incluso en el documento es que se pueda hacer antes del 30 de april. Es decir, eso es importante. Las autoridades tendrán que dar la respuesta correspondiente porque este es un bono que ya tiene más de un mes en que se anunció que se va a entregar y no se entrega. Entonces es importante que esto se entregue porque es la forma de subsistencia. Se ha dicho que va a ser por medio de la cédula, que ya se ha perfeccionado el sistema. En fin, hay toda una serie de cosas, pero en la concreta no llega. Y lo que requerimos es que llegue, pero está plasmado ahí también que esto se pueda resolver. Así que es lo que hemos logrado en las condiciones en las que estamos, que son condiciones difíciles para poder llegar a estos acuerdos mínimos que ayuden a los trabajadores a poder resistir la crisis. Como lo que he narrado hasta ahora, todo está vinculado, por un lado, a la ayuda social por COVID que va a entregar el Suntra a los trabajadores vía la plataforma. La plataforma de las empresas y lo otro son las vacaciones acumuladas, trabajadas ya por los trabajadores, que son las que van a ser llegadas. Yo debo lamentar profundamente que los empresarios no aporten de su pecunio, de su plata a los trabajadores. Esto no solo con el caso de la construcción, sino los empresarios en términos generales del país. Y además, lamentar que el gobierno no haya querido decretar, como lo ha hecho durante toda la crisis, a través de la herramienta de decreto ejecutivo, la orden de poder pagarle a los trabajadores de 15 a 30 días, o incluso lo que sería el primero de mayo y el viernes santo. Todo esto el gobierno lo puede hacer por decreto, no lo ha hecho hasta hoy. Y nosotros seguimos insistiendo que es necesario, al igual que los bonos que planteamos que se podrían entregar a la población, ciframos que debiera ser 500 balboas y eso tampoco ha sido, se habla de 80. Pero en medio de esta crisis, entonces vemos todos los escándalos de corrupción. Ya solo ayer se debatió en el país todo el problema concerniente a los equipos que estaban comprando, con un sobrecoto de 900%, lo cual, francamente, ese tipo de delincuencia es la que queda impune en Panamá. Siempre, siempre, la delincuencia de cuello canco, que vincula a empresas y a funcionarios de alto vuelo, siempre queda impune, mientras que el pueblo no recibe los apoyos que se dicen que se van a entregar de forma eficiente y eficaz. A pesar que algo se ha entregado, ese algo sigue siendo muy poco, porque vamos a las comunidades en las calles cada vez más frecuente, exigiendo la ayuda que se ha dicho que se va a entregar. Así que, en términos generales, lo que queremos nosotros expresar, somos, después de todas las contradicciones y todas las posiciones que tienen cada parte en este acuerdo, me refiero a los empresarios y a nosotros, los trabajadores organizados en Suntra, donde afloran diferencias, sin duda, de conceptos y de planteamientos, podemos también reconocer que, si bien es cierto eso es así, lo menos todo es que tenemos la capacidad de llegar a un acuerdo con todas las diferencias planteadas, que lo hacemos en aras de que pueda ayudar a los trabajadores, mientras que en otros sectores, en el sector privado, pues simplemente se ha abandonado a los trabajadores a su suerte, gracias a la situación que el gobierno ha planteado con el decreto 81. Entonces, yo creo que hay que seguir, yo insisto, y lo que estoy diciendo aquí, tuve la oportunidad de decirlo al propio presidente. Ustedes tienen que escuchar la crítica de quienes no somos de su equipo de gobierno o más cercano, porque los más cercanos dicen a todos sí, y lo plantean como supuesta solución, pero quienes no somos gobierno, quienes no somos del partido gobernante, quienes no somos del círculo cero, estamos planteando, levantando la voz, haciendo propuestas que beneficien al pueblo panameño, y yo creo que son propuestas honestas, sencillas, claras, diáfanas, que podrían beneficiar, sin duda, a la población en esta crisis que tenemos. Así que es lo que quería manifestar en la conferencia, el ministerio jugó un papel de mediador en esta reunión, debo valorarlo como un papel aceptable, bueno, para que pudiéramos llegar finalmente a esta situación. Debo decir que la ministra estuvo en toda la reunión también, en la que se desarrolló esta negociación, tanto el 18 como el día sábado de esta semana, 24, y ayer 25, ella misma estuvo allí, y creo que finalmente lo que se logró, pues es lo que en condiciones como esta se pudo haber logrado en las situaciones en las que nos encontramos. Así que es lo que quiero decir, es lo que nosotros pensamos, y es lo que a partir de mañana, lunes, debemos estar ejecutando trabajo, las empresas entregando la información, procesando la información, haciendo los depósitos a las cuentas de las empresas para que las empresas hagan los depósitos a los trabajadores finalmente entre el 11 y el 15 de este mayo. Es todo un trabajo lógico, lo quiero decir. Así que estoy para las preguntas que ustedes tengan, habían realizado, compañeros. La pregunta, compañero, compañera, ¿me escuchan? Sí, le corresponde al compañero Hugo. Hola, Saúl. Tú habías dicho el otro día, creo que el viernes por la noche, que a pesar de que se había aprobado el uso de la plataforma por parte de los empresarios, todavía faltaba mucho por hacer, porque eso tenía que llevarse a papel, ¿verdad? Por supuesto. El sábado, que hubo la reunión, que fue el 24, se había hablado de un acuerdo en principio, pero que había que plasmar en blanco y negro los mecanismos, ¿no? Los mecanismos son los que hace poco expresé en función de la entrega de la información que los empresarios tienen que hacer. Suntra procesar y mandar a las empresas los depósitos que hay que hacer para que ellos a su vez puedan despacharlo a los trabajadores. Es decir, que estamos frente a un trabajo que es grande, porque a Suntra le corresponde, entonces, todas las solicitudes que lleguen de las empresas y los contratistas, procesarlas y empezar a hacer las transacciones que corresponden. Los bancos, como ustedes saben, también tienen su regla. Si las transacciones se hacen en los mismos bancos de donde haya la fuente, se puede hacer efectiva al instante, pero cuando se trata de bancos diferentes, la transacción depende de la hora que se haga, hay días de compensación. Entonces, todo esto hay que trabajarlo con firmeza, sin equivocación, tratar de tener la equivocación cero para poder que esto pueda fluir de la manera que corresponde. Ahora una segunda pregunta, para no extenderme más, pero eso tiene que venir acompañado también por una presión también al gobierno para que se apruebe esa ley de moratoria, porque de nada sirve que el obrero tenga capacidad, y si tío tenga un poco de dinero, si total va a seguir acumulando deudas y compromisos. Gracias por esa pregunta, Hugo, porque permite plantearnos uno de los ejes que planteamos el día 18. Suntran insistió en el tema de la moratoria como propuesta presentada a los empresarios y al gobierno a través de la ministra que era la que conducía a la reunión. Lamentablemente el gobierno no ha aprobado la ley de moratoria, y eso prácticamente se deja ver en los servicios públicos. Todas las denuncias que hay en redes de que los residuos de luz llegan con tarifas mucho más altas, el petróleo bajó, no baja el precio de la luz en el país, no bajan los precios de los alimentos, no bajan los precios de las cosas básicas. Entonces, obviamente, esto se debe regular por el Estado, por el gobierno. Pero déjame apuntar a un elemento adicional aquí, Hugo. Si ustedes tienen la oportunidad de buscar el decreto ejecutivo 251 del 24 de marzo del 2020, promulgado en Gaceta Oficial número 28987A, allí se aprobó una moratoria para el pago de los impuestos ya descontados y que habían que declarar. Y la moratoria es para las empresas y para los contribuyentes, pero especialmente para las empresas, que es de 190 días, si mal no recuerdo, 120 días. Te concedo un plazo de 120 días. Es decir, que cuando se quiere, se aplica la fuerza del Estado a través de decreto ejecutivo y se da moratoria, pero cuando se trata del pueblo no hay la misma diligencia. Por eso es que nosotros insistimos que es necesaria la ley de moratoria para que no se sigan acumulando de esta manera tanto los intereses y se pueda, la gente tenga con lo que le llega capacidad de comprar alimentos y medicamentos en un momento determinado. Por eso la moratoria es necesaria en esta crisis que estamos viviendo. Ya, gracias, Saúl. Saúl, me corresponde hacer la siguiente pregunta. Tengo dos preguntas realmente. ¿Cuántos son los beneficiarios del Suntra que van a lograr este apoyo que va a dar la organización? ¿De dónde salen los fondos y la segunda pregunta es la importancia que acabas de mencionar del decreto ejecutivo que se hace necesario para este desembolso? Bueno, primero, el desembolso que se va a hacer son de los fondos del Suntra a los cuales cotizamos los trabajadores. Suntra realmente recibe ingresos desde la cotización que tenemos todos los que somos miembros de Suntra y los que se benefician por el convenio colectivo que no son miembros de Suntra. Como el país sabe, nosotros tenemos un 2%, un 1% para la administración, para poder tener todo lo que Suntra requiere en un momento determinado para operar, para tener los edificios que tenemos, las propiedades que tenemos en cada provincia, los carros, en fin, todo lo que se requiere dentro de las oficinas, el personal que trabaja para Suntra para poder atender las necesidades y poder atender los problemas que tenemos. Y el otro 1% que se acumula en el Fondo de Buenas. Esas son las fuentes de financiamiento de Suntra como el país conoce y son de esos fondos que cotizamos todos de los cuales se vaya a hacer llegar esta ayuda social por COVID-19 a cada uno de los trabajadores. Que eso se lo dicho sea de paso, la directiva aprobó que fuera de 60 balboas a cada persona. ¿Cuántos nosotros estimamos que pueden ser, estimamos, esto es importante decirlo, es una estimación porque no tenemos las cuentas en estos momentos 100% que pueden beneficiar a 40.000 obreros y a 40.000 familias. ¿Por qué no tenemos las cuentas? Porque recuerden que el acuerdo dice que los empresarios van a mandar el listado de los trabajadores, ellos tienen la última planilla que se pagó en el mes de marzo y son a los trabajadores que tienen los contratos suspendidos, a los que ellos tienen información. Entonces, no vamos a manejar a través de eso, pero están las empresas, contratistas, generales y especializados y están los subcontratistas que son otro grupo importante dentro de la actividad de la construcción. Así que todos ellos deben hacer llegar la información para que podamos ver este tema. No entendí lo del decreto, no se necesita ningún decreto para esta transacción que va a ser Suntra, lo que necesitamos son salvoconductos para que se puedan mover los equipos de contabilidad de las empresas y el equipo de contabilidad de Suntra para poder hacer las transacciones de las que estamos hablando de forma digital, es decir, todo esto se va a hacer en banca, en línea y también se va a hacer por ACH, y las empresas entonces mandan a través de los sistemas de pago que tienen a las ACH que son las tarjetas que utilizan los trabajadores para poder retirar los dineros de los trajeros automáticos. Eso es. El decreto que le mencioné a Hugo es un decreto de moratoria de pago de impuestos para las empresas, moratoria de 120 días. Comparaba que cuando el gobierno quiere hacerlo lo hace y en este caso este decreto 251 se legisló el 24 de marzo, mientras que la otra moratoria que está esperando el pueblo que tiene que ver con pagos a casas comerciales como bancos que implican préstamos de autos, préstamos hipotecarios, préstamos, etcétera, y cualquier otro tipo de compromiso comercial pues que haya una mora que no suba los intereses y que claramente se pague una vez se regresa, se corratee, pero no existe una normativa legal que así lo diga. Al igual que en el caso de los servicios públicos que como ya indiqué los precios han subido de forma vertiginosa denuncias ustedes saben perfectamente que hay en redes sociales de todo este tipo de abusos porque tampoco la ley se ha aprobado en ese sentido. Hemos visto también lanzamientos en medio de esta crisis de familia de lugares donde arrendan entiendo que también hay una ley enviada al ejecutivo para sanción que prorroga posibles lanzamientos y también da moratoria para el alquiler en fin todo lo que el pueblo requiere no se actúa rápidamente que es lo que se va se está exigiendo hace ya mucho tiempo. Sí, señor Mende buenos días. Buenos días, Dumas. Sí, mi pregunta es la siguiente todos los trabajadores del Zuntra o sea los que están afiliados los que están en los proyectos cuentan con el sistema de tarjetas de no ser así y que cobran por cheques ¿cuál va a ser la logística que ellos van a desarrollar para poder cobrar estos dineros? Esa es la primera pregunta. La segunda también tiene que ver con el tema de por lo menos en redes sociales se habla mucho bueno esto es un poquito afuera del tema que estamos hablando se habla mucho sobre construcciones de los hospitales que va a tratar a los pacientes del COVID se habla de sobreprecios lo de ayer que fue el tema de los respiradores ¿no? ¿qué información manejan ustedes sobre eso? Bueno con la primera pregunta las formas de pago que las empresas tienen son de las empresas no son del Zuntra el acuerdo plantea que el Zuntra va a hacer llegar a las empresas y estas a su vez van a traer su mecanismo de pago entonces el que paga por cheque él debe dar la información para que Zuntra le envíe a la empresa el recurso y para que ellos si pagan en cheque pues elaboren los cheques y le paguen a los trabajadores y ya el acuerdo también prevé la posibilidad donde retirar esos cheques y en qué horario ¿no? que tienen que ajustarse a los tiempos de la restricción actual es decir que esos casos son un poquito más complejos porque el que paga en cheque tendrá que hacer llegarle eso a los trabajadores en cheque salvo que busque algún otro mecanismo pero lo que hasta aquí he planteado es que Zuntra envía a la empresa es lo que dice el acuerdo y la empresa distribuye a los trabajadores en su mecanismo de pago el que paga por cheque tendrá que hacerlo por cheque salvo que encuentre otra otra forma pero adicionalmente a ello ellos tienen que mandar los listados tanto de los trabajadores que van a recibir como el listado de los trabajadores que recibieron la ayuda para que Zuntra tenga la certeza que la ayuda llegó al lugar donde corresponde ¿no? ajá y la otra por relación al hospital y a los sobreprecios bueno el tema de sobreprecios y el tema de transacciones que se han estado denunciando en medio de esta crisis el caso del seguro social por ejemplo con el el contrato ese que había adjudicado a la empresa mexicana y antes de eso otros escándalos y el escándalo de ayer etcétera todo esto se va develando precisamente por una serie de análisis que se vienen realizando distintos sectores distintos periodistas y demás que se vienen planteando este tema pero en el caso del seguro por ejemplo Dumas el representante de CONUSI el director Guerrel que es miembro de la junta directiva de la caja del seguro social por CONUSI y también por Suntra y el suplente el compañero Héctor Hurtado cuando se discutió este problema de la caja del seguro social en la contratación se opusieron a esa posibilidad y desde ese momento se denunció pero las grandes corporaciones de medios eso no lo dieron a conocer después cuando se quiso se dio a conocer y se presentó como un gran escándalo es decir que los representantes nuestros vienen enfrentando estos problemas entiendo que los directivos están siendo convocados esta semana los directivos de la caja de seguro social están siendo convocados esta semana físicamente a sus instalaciones para debatir otras supuestas adjudicaciones y contrataciones pero también para ver el tema este último que he mencionado que se denunció en su momento y en el caso del hospital nosotros obviamente no manejamos la cifra escuchamos lo que todo el país escucha a través de conferencias de prensa de lo que se dice en términos en infraestructura y además yo no sé si ya el hospital está funcionando si ya se inauguró si ya hay pacientes allí eso no lo sabemos eso no lo han reportado por lo menos por los medios de comunicación así que estamos igual igual en información en ese sentido así que lo que está saliendo está saliendo por las denuncias Frenaeso Noticias está haciendo muchas denuncias también su equipo de investigación su equipo de trabajo con relación al manejo de la crisis y también sobre el tema de estos manejos en materia de fondo y creo que es lo que corresponde porque la verdad es inadmisible es a mi entender imbécil pretenderle robar al pueblo en medio de esta crisis y parece que hay gente inescrupulosa que está dispuesta a eso y más así que lamentamos esa situación quisiera ver al procurador actuar como corresponde frente a estos delincuentes de cuello blanco y de paso manifiesto nuestro análisis con relación a la instrumentalización una vez más del ministerio público para perseguir a panameños y panameñas humildes que están saliendo a la calle a protestar porque tienen hambre eso de criminalizar la protesta y el hambre es inaceptable y desde el punto de vista jurídico el código penal no contempla esta situación y aquí se está abusando y violando los derechos humanos y el procurador de la nación se está prestando para esto junto a los fiscales esta no sería la primera vez que se utiliza el ministerio público para persecución judicial a la protesta social Frenadeso debo decir ha organizado su comisión de defensa de derechos humanos hay un grupo de abogados que vamos a partir de lunes a tratar porque también hay restricciones para los abogados de darle defensa a los detenidos de forma inmutificada y otro problema que se está presentando es el tema de los jueces de paz en mancuerna con alcaldes que han aprobado instrumentos ilegales a través de acuerdos municipales para imponer sanciones que no están contempladas en la norma legal la ley 16 rige lo concerniente a la justicia comunitaria en el país y la facultad de los jueces de paz está limitada a poner sanciones por X valor y adicionalmente a ello aceptar apelaciones pero si yo fuese sancionado hoy con una multa yo tengo 30 días para pagarla y si no la pago entonces hay otro instrumento legal de ejecución que no son los jueces de paz aquí los jueces de paz están siendo jueces y parte y todo esto viola el debido proceso y viola los derechos y garantías fundamentales de la población que está siendo detenida en alguna manifestación producto de los problemas concerniente al hambre que existe en muchas comunidades gracias creo que corresponde a la compañera Ligia Sí ¿Qué tal compañeros? A todos los colegas muy buenos días y también a usted Saúl Este bueno en Darien la situación es muy crítica y extremadamente preocupante porque llegó la pandemia allá llegó el coronavirus y todos sabemos que en Darien hace falta desde medicinas los centros de salud los centros materno infantil son centros de atención básica para la salud no hay equipos especializados para atender este tipo de enfermedad como el coronavirus y tenemos conocimientos de primera mano que se están enviando algunas personas a cuarentena a distanciamiento social pero no les están dando seguimiento en su salud ni tampoco les están apoyando con la alimentación con la tenasta básica entonces ustedes se han convertido en un medio de confianza de muchos ciudadanos que en donde no les ha llegado la ayuda económica en donde no tienen las subsistencias diarias diarias diría este comentario para ver si por el medio de ustedes que es tan amplio se difunda esta situación que si se manda a la gente a cuarentena si la gente está bajo vigilancia para ver si han sido contaminados o no que les den el apoyo de subsistencia diaria para ellos y para su familia esa es la una cuestión la otra que este luego de que ya se empiece a suspender como lo han dicho paulatinamente la cuarentena este va a surgir mil y un problemas sociales y económicos quisiera saber si ustedes están procurando una unidad con otras organizaciones de trabajadores de sindicatos de obreros porque dicen que después de la pandemia el mundo no volverá a ser el mismo y es verdad pero también esos cambios que tienen que darse tienen que surgir desde abajo pero con la unidad ustedes están tratando de organizarse con otros sindicatos esa es la segunda pregunta muy bien gracias con relación a la primera Frenazo Noticias ha estado difundiendo la información que las grandes corporaciones de medios se niegan a difundir es más en este país hay una dictadura del pensamiento único y ese pensamiento único lo imponen las grandes corporaciones de medios de comunicación durante mucho tiempo cuando la población empezó a salir eso no se publicaba en ningún lado ahora último han empezado por lo menos por la presión de las redes sociales porque las redes sociales se han convertido en la voz del pueblo y no pueden ocultar la verdad y por eso han tenido que obligadamente mostrar parte Frenazo Noticias ha hecho un trabajo importante el equipo de investigación de Frenazo Noticias también se están haciendo publicaciones permanentemente y esta es una herramienta a servicio del pueblo panameño y es una herramienta que permite poder junto a otros esfuerzos que se hacen también de forma digital de periodistas y de organizaciones del movimiento popular pueden hacer llegar información distinta a la que es la información en el mundo entonces yo creo que esa herramienta puede ser utilizada los correos de Frenazo están en sus cuentas creo que hay números de teléfonos también y pues los compañeros harán el trabajo que corresponde y ahora que estamos trabajando para para dar asistencia por derechos humanos de carácter legal abogados entre los cuales me encuentro yo mismo para defender a la población porque aquí los procesos y el debido proceso se están violando de forma fragrante por las autoridades así que esto hay que ayudar a la población y lo vamos a hacer sin duda por un lado por otro lado con relación al tema que planteas del cambio en el mundo miren yo aquí voy a tratar de ser breve pero también tratar de rescatar esta situación el COVID-19 es el pie en el acelerador de una crisis anunciada del sistema capitalista de forma estructural esto es importante no porque lo diga Saúl Méndez solo basta estudiar los documentos emanados del Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional de la CEPAL de organismos de la ONU y de por ejemplo el foro de Davos de este año donde indican que hay una crisis económica que se desarrollaría en el año 2020 que sería peor a la del 2008 que recordarán fue la crisis en Europa una burbuja económica de las inmobiliarias que fue un gran fraude en España igualmente en Estados Unidos en fin en las grandes economías del mundo esto le afectó así que no olvidemos que la crisis estructural del capitalismo no empieza con el COVID esta es una crisis que es sistémica es decir el sistema está colapsado y en la reunión de Davos los ultramillonarios del mundo reunidos allí junto a personalidades y gobernantes ellos mismos anunciaban el tamaño de la crisis que han generado con el modelo económico neoliberal de acumulación como todos conocemos más de 40 años en Panamá y Clementa y ellos empezaban a decir que había que pagar impuestos y había que tomar otras medidas que ayudaran a preservar el problema de la crisis ambiental que existe y el problema de la crisis económica que también es social pero también tenemos una crisis en el caso panameño estructural del Estado nosotros todos sabemos el nivel de corrupción que hay en los órganos de poder del Estado hace un rato hablábamos de las denuncias que hay en medio de esta crisis de cómo pretenden robarle al pueblo panameño y todo esto emana de personajes de gobierno del ejecutivo de empresarios que es el mismo constante de todo acto de corrupción de la delincuencia de cuello blanco como se le conoce y eso se suma a la llave de la impunidad que entonces allí el ministerio público y los jueces pues simplemente realizan lo que yo he acuñado como el lavado judicial es decir estos delincuentes de cuello blanco entran al sistema logran absoluciones o acuerdos como llaman de pena y finalmente lo robado así queda y ellos van para su casa como si nada ha ocurrido entonces esto debe cambiar el Estado debe fundarse sobre un nuevo Estado en el que los derechos y las garantías fundamentales de los ciudadanos estén preservadas esta crisis ha mostrado cómo el saqueo del sistema público de salud está quebrado y cómo las políticas económicas neoliberales lo han robado y lo han debilitado esta crisis ha mostrado cómo la educación pública ha sido vandalizada por los gobiernos todos desde el 90 a esta parte para hacer un corte histórico esta crisis muestra cómo los servicios básicos de agua por ejemplo hoy le dicen a la población lávate la mano constantemente con agua y jabón pero aquí hay un margen grande de personas a las cuales no le llega el agua en todo el país esta crisis muestra por ejemplo y desenmascara a voceros como la eleta Brenes lengua de trapo en fin el presidente de la CONEP que todos sabemos uno mandaba a buscar agua al río otro decía que había que bajar los salarios otros planteaban que coman dos veces y el otro dice que si para qué una población sana si no hay una economía entonces eso desenmascara a estos personajes y cómo ven al pueblo panamero con relación a la unidad con otras organizaciones del movimiento sindical y yo diría popular en su amplio espejo este ha sido un trabajo que se ha venido realizando hay una coordinadora de movimientos populares que ha empezado a hacer muchas cosas desde el año pasado entre esas cosas está el tema constituyente que nosotros volvemos a reiterar que puede ser la salida de una constituyente originaria de esta crisis que tenemos en materia del Estado y en materia de los derechos económicos políticos y sociales de la población y ahí se han mantenido coordinaciones en el día de hoy mientras nosotros dábamos esta conferencia entiendo que en uno de estos programas televisivos de domingo hablaba el viceministro que habían conversado ya con sindicatos para hablar de flexibilizar el código de trabajo yo quiero decir a nombre de Suntra y también de Conunci que ni Suntra ni Conunci han sido consultados para cosas como eso y obviamente aquí hay una inmovible como yo lo veo y es que esta crisis no se le puede tirar encima al pueblo trabajador como se está pretendiendo no sólo ahora que no tiene ingresos sino que cuando regresemos entonces bajen su salario que no tengan derecho a los derechos que hoy conocemos obviamente eso no puede ser la salida de la crisis la crisis tiene que atenderse en función de cómo activar la economía de cómo distribuir más la riqueza de cómo hacer llegar comida a los niños que mueren de hambre en este país yo quiero decir algo dar mi pésame a los más de 140 panameños que han perdido la vida en medio de COVID pero esa misma contabilidad debemos hacerla por semana de los panameños que mueren panameños hombres mujeres niños y ancianos de hambre en Panamá por semana y debemos sensibilizarnos y saber que el modelo económico debe cambiar para que la sociedad sea próspera sí pero próspera para todos no para unos cuantos muchas gracias bueno yo termino agradeciéndole a ustedes haber compartido en esta conferencia de prensa y pues esperamos tener la oportunidad de volvernos a ver para poder conversar de otros temas ahora después de el acuerdo al que se llegó dispondremos de algún tiempo más importante para analizar la situación nacional para hacer vocería de los que no tienen voz y para seguir exigiendo al gobierno y a los empresarios en este país que pongan plata los empresarios en este país los ultramillonarios en este país no han puesto nada y ellos tienen que poner en esta crisis yo creo que es importante esto y el instrumento para que lo haga lo tiene el ejecutivo en su mano decretos ejecutivos que yo creo que son fundamentales también y ya para terminar debo reconocer que si hay empresarios conscientes con muchos de ellos hemos conversado que incluso a pesar de la negativa de inicio de la plataforma decía que iban a prestar la suya hay empresarios que han adelantado a sus trabajadores ayuda eso debo decirlo también honestamente y permítanme felicitar a ese grupo de empresarios que a pesar de ser las minorías es gente de sensibilidad social pero creo que a los multimillonarios a esos 111 ultramillonarios deben poner en esta crisis y deben ayudar a la gente porque es lo que impone ellos tienen lo acumulado gracias al trabajo colectivo de todos los que salen a trabajar a diario a este país así que hay que propunar porque el gobierno utilice el estado para hacer justicia social que hasta ahora pues no la hemos visto ni con la moratoria ni con salarios pagos que pudiesen haberse legislado a través de decretos gracias por la oportunidad compañeros y hasta la próxima gracias Saúl me ha gustado también que le enviaras un mensaje a los trabajadores mineros que están en los hoteles hospitales y que están pasando bien duro muy difícil gracias gracias Grisel fíjate aquí es donde se muestra la diferencia entre trabajadores organizados en Suntra y trabajadores organizados en sindicatos amarillos que no pueden defenderle sus derechos la empresa minera es un enclave colonial en Panamá patrocinado por los gobiernos el que se fue como el que está fíjate que las actividades en este país se han paralizado por actos de decreto obligatorio y el día que la ministra Turmo anunció la paralización de la mina dijo que ellos habían llegado a una negociación ganar-ganar y le dieron además la posibilidad de apelar la resolución eso no ha pasado con ninguna otra actividad en este país eso muestra cómo están defendiendo los intereses de esa minera a precio de la vida de panameños que allí laboran y las denuncias que hay de los trabajadores en la forma en que los están dejando morir en hoteles que nosotros escuchamos a diario que son hoteles hospitales y resulta ser que la denuncia de los trabajadores ahí es que no los atienden que son mueren gritando que llegue el médico que llegue el personal de salud y no llega eso es grave pero quién es responsable de eso ni me da Panamá pero quién más es responsable de eso el gobierno nacional la ministra Turner tiene responsabilidad en esto porque obviamente no han sido enérgicos como fueron con el resto de la sociedad panamiana imagínense que todas las empresas hubiesen tenido el derecho a apelar la medida sanitaria pero no a minera Panamá ese enclave colonial lo están defendiendo el gobierno actual y eso tiene que ser repudido nuestras condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos en esto y esto tiene responsabilidad penal yo quiero saber si el ministerio público y el procurador van a abrir él no ha dicho que van a abrir investigaciones frente a estos problemas que se están dando con los fallecimientos y el procedimiento que está utilizando esa empresa es más hace pocos días escuchaba a la ministra Turner hablar de sanciones y que no se estaban cumpliendo y por qué esa empresa tiene corona y no se está cumpliendo y por qué ahí no se actúa con energía y se manda a la policía como se le manda al pueblo panameño a las calles porque simplemente lo están patrocinando y eso hay que denunciarlo denunciarlo y las críticas que nosotros hacemos lo que esperamos es que el gobierno corrija lo que está haciendo mal lamentablemente esas correcciones no las estamos viendo pero es obligación del presidente corregir estos problemas que estamos denunciando una y otra y otra vez y que le está costando la vida a los trabajadores la diferencia de estar organizado en Suntra y estar en sindicatos amarillos la diferencia de estar organizado los trabajadores y no estarlo ahora se hace bien Suntra puede negociar con todos los problemas que tiene con la CAPA y tratar de hacerlo en estas condiciones lo más dignamente posible frente a posiciones que ya expresamos de los empresarios pero y el resto de los trabajadores que no estamos organizados que les pasa ustedes a través del sindicato de periodistas y también he visto un comunicado al colegio han denunciado una serie de problemas que tienen los trabajadores periodistas y así igualmente en otras actividades económicas la diferencia de estar organizado y no estar organizado por eso es que Suntra y gracias por esta oportunidad es duramente atacado atacado por quién por quienes le interesan que el sindicato se debilite que el sindicato se divida para que no tenga la fuerza que tiene para enfrentar los problemas que tengan que enfrentar con la patronal o con los gobiernos en su momento determinado así que toda esa campaña de odio contra Suntra toda esa campaña que emprenden tontos útiles contra Suntra simplemente es para tratar de quitar un obstáculo en el camino porque Suntra y Frenad son un verdadero representante de la voz del que no la tienen y de los luchadores sociales en este país y nadie tiene duda de ello sin embargo las campañas se desarrollan para ver si pueden debilitar las organizaciones y así liquidar lo que puede ser una posición real al modelo económico y a estas medidas que se toman que son contra el interés colectivo contra el interés nacional y contra el pueblo frena de eso noticias y contra el interés no se toman 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 Gracias por ver el video.